Hola supuestos seres terrícolas, hoy estaba en mi clase de shamanismo, bueno. En realidad estaba fumándome unos tronquitos y llegando a la iluminación cuando de repente me di cuenta de algo, tanto cristianos como ateos apestan, así es, tanto cristianos como ateos apestan, pero dejemos las cosas un poco más en claro, los fanáticos y ciegos religiosos apestan tanto como los super ateos. ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Por qué lo digo? Bueno, porque a pesar de ser opuestos exactos son bastante paralelos, mientras los fanáticos y ciegos religiosos se aferran a su fe, los super ateos se aferran a la ciencia, mientras los religiosos tratan de meterte su fe e inculcarte los dogmas y todas esas cosas de una forma insistente los super ateos tratan de hacer lo contrario aunque de una forma más agresiva, los religiosos de este tipo, los que me parecen molestos piensan que todas las personas que no creemos en Dios estamos podridos por dentro y somos casi como una plaga y debemos ser purificados, mientras que los super ateos piensan que todos los que tienen una creencia divina son unos cavernícolas idiotas que necesitan ser sacados de la mierda de donde están, y saben que... ninguno de los dos tienen razón, como siempre he dicho las respuestas y lo más cercano a la verdad es el balance, lo que está en el medio, ni uno ni otro. Cualquier cosa que esté en el medio a mi me parece bien, puedes creer en Dios y ser una persona razonable con la ciencia, o puedes ser un ateo y ver las positividades de tener una religión, tanto super ateos y religiosos molestos y fanáticos me provocan dolor de estómago, porque ustedes dos se han olvidado de algo muy importante, la razón por la que somos diferentes a los primates y la razón por la que nos sentimos la creación perfecta de Dios. Nuestra propia humanidad, ateos que nos ven como un simple animal, que eso no es tan molesto porque que más vamos a ser, y religiosos que se sienten nada en el universo, religiosos que dicen que sin él no son algo, cristianos que se dicen siervos de un tal ser superior, religiosos que están dispuestos a desaparecer su humanidad porque no quieren irse al infierno, y ateos que se olvidan de que el ser humano no solo es un cuerpo sino también una conciencia, estos dos se olvidan de algo. Ja ja ja, esto me lo fusile del History Channel, pero vale. Se olvidan que si existe un centro del universo, y ese centro es el hombre mismo, y esta va para los religiosos. No es lo que somos, sino lo que podemos hacer, no es tanto nuestra fe sino nuestras acciones. Y eso me recuerda, a mi me da asco los religiosos que dicen si no existiera Dios no serían buenas personas y no existiera la justicia y la moralidad, la neta como me caga, eso me hace pensar que viven y actúan por quedar bien con el de allá arriba y no porque de verdad ese sentimiento nazca de ellos mismos, me desagrada ver como aflora esa maldad que ellos pretenden no tener a causa de su fe divina, como si la bondad, el humanismo y las buenas acciones estén justificadas solo por un Dios y que el motor de esas acciones sea la premisa de no ir al infierno, en ese caso religiosos, ¿quién es el que está podrido por dentro? Si lo único que justifica sus acciones es Dios, deberían meditarlo un poco más, porque están perdiendo algo tan maravilloso que es el honor de ser una conciencia humana y ustedes super ateos, ya dejen a un lado la ciencia, que no ven que se olvidan del sentido filosófico del que está envuelto la vida y los verdaderos misterios de ésta. No pueden ver el mundo a través de un tubo de ensayo o a través de un microscopio, todos tenemos que verlo como de verdad es, a través de nuestras propias mentes, a través de nuestra propia capacidad de discernimiento entre lo que es y lo que no es, nadie tiene la verdad absoluta, mientras que la ciencia trata de descubrirla y los religiosos tratan de justificarla. Nadie está exento de ser parte de un universo que nos ofrece misterios que nosotros mismos debemos descifrar, mientras el religioso se responde preguntas que no se pueden contestar basándose en su fe, el ateo se responde preguntas de la manera más fría e insensible posible, mientras el religioso es el verdadero necio el ateo es un verdadero inhumano, mientras el cristiano se dobla derrotado y se refugia en su dios, el ateo simplemente hace las cosas a placer, religiosos, ustedes son mucho más de lo que piensan y ateos ustedes no están en el nivel que se dicen estar, ninguno de ustedes es inferior o superior, simplemente son diferentes, así como todos los humanos somos diferentes en cuanto a personalidad, forma de vida y de pensar, aunque sinceramente me caen mejor los ateos, mis preferidos son los ateos humanistas, los filósofos, los que han decidido que su humanidad supera lo divino y lo científico, que somos algo más que genes vagando por el espacio y que no somos obra perfecta de ningún tipo, es algo gracioso que los religiosos se sientan bien chingones por ser hijos de dios y obra perfecta de este y al mismo tiempo estén diciendo que son menos que nada en el universo y los superateos se digan mejor que ellos por el simple hecho de ser más cultos y no tener una creencia divina, pero ahora son algo peor, son soberbios, vanidosos y hasta algo fanfarrones, ustedes piensan que son sus teorías del campo unificado, evolución y otras cosas pueden cambiar la forma de pensar de un religioso, y ustedes religiosos, piensan que los científicos son personas que están para destruir la fe y toda esa basura, pues que errados están, ellos hacen eso por amor a la verdad, porque en ellos nace el sentimiento de mejorar el mundo y satisfacer la necesidad humana del conocimiento, si ustedes hablan mal de los científicos no es por otra cosa más que soberbia, porque se les cae el teatrito de que su dios es el creador, porque no quieren aceptar unas cuantas verdades que contradicen su biblia, que por cierto superateos, porque para atacar a los religiosos solo usan el antiguo testamento y partes que les conviene, como por ejemplo las guerras y masacres horribles, si como ustedes sabrán que más adelante se dice que dios ya no hará más masacres y dejará a un lado los sacrificios humanos y todo eso, y también los religiosos que textos que pudieran considerarse históricamente aceptables y que vienen aspectos de su dios que lo muestran como un insensible canalla piden un escudriño y razonamiento interpretativo para su análisis y comprensión, pero ya cuando son disparates del calibre de Adán y Eva, Arca de Noé y ese tipo de cosas se lo toman tan literalmente, por fin, díganme de una buena vez, ¿la Biblia se toma textualmente o se tiene que interpretar? Ambos bandos se toman la Biblia a su conveniencia, a como mejor les acomoda, incluso para discutir entre ustedes, vaya suerte de libro sagrado, luego no vaya a ser que le cambien los diez mandamientos, metan libros inventados y omitan partes como lo hicieron los católicos porque allí se la van a cagar, que por cierto la iglesia católica ya ha aceptado sus cagadas por segunda vez, primero acepto que la tierra era redonda, después que el limbo no existe, jeje, a huevo que no, en la Torah original de la que desciende directamente la Biblia no se menciona, ah ah como la ven, hasta la Biblia ha evolucionado a través de las épocas XD, bueno, en la Torah nunca se menciona eso del limbo, era una estupidez eso de pasar por un lugar para ser purificados, eso descartaría al infierno de la lista de lugares paradisiacos para ir cuando uno muera. Ateos ya dejen de andar ladrando y escupiendo tanta ciencia, usen más sus mentes filosóficas y analíticas y dejen de usar los descubrimientos de otros, que es tan poca madre para entender el mundo a nuestro alrededor pero son mamadas a la hora de discutir con los religiosos, pues ciencia y fe no tienen absolutamente nada que ver, porque si fuera por fe hubiera un montón de pendejadas que me hubiera creído y si fuera por la ciencia, que cosas tan hermosas hubiera dejado de contemplar y pensar, creo que hay cosas que no es tan relevante que sepamos y otras que es imprescindible conocer, la religión no detiene la ciencia, nunca lo ha hecho y nunca lo hará, la religión por sí sola no lo puede hacer, son las personas que al ver su fe cuestionada de manera tan contundente son las que se niegan al progreso de ésta, sinceramente hay poca tela que cortar con los super ateos, solo que son soberbios y se han olvidado del que fue el motor principal de su falta de fe divina, su humanidad, el decirse a sí mismo que efectivamente son superiores a las demás bestias no porque así lo quiso un ser supremo sino porque porque tenemos algo de lo que ellos carecen, eso que yo llamo conciencia humana, aquella que nos hace soñar, imaginar, aquella que nos hace seres humanos, quizás las respuestas del universo se encuentren en el punto medio de las palabras de H.G. Wills al final de su libro La guerra de los mundos y de lo que les estoy diciendo en este momento, es inequívoco que hay algo más grande que la propia vida, pero me niego a mí mismo a creer que soy menos que nada, me niego a mí mismo a decirme sin tal y tal soy simplemente polvo, me niego a que mi paso por esta vida esté justificada por un miedo o por una creencia casi tiránica, me niego a pensar que soy resultado del ocio de un ser superior, me niego a estar atado a un dogma que me dice que si hago tal y no hago tal seré feliz, y no a ser feliz por hacer lo que quiero y lo justo, existe algo más allá de lo que podemos imaginar, pero podemos intentar descubrir, porque el caso no es concretar el camino, el recorrido es lo suficientemente bueno para recorrerlo y no arrepentirnos de no llegar al final, en vez de quedarnos sentados siendo recipientes de una fe justificada por un libro. ¿Y saben qué? Hay gente que así es feliz, hay gente que necesita de eso en sus vidas, hay gente que necesita una razón por la cual vivir y una esperanza cuando ya no tiene ninguna, es esa gente la que necesita de un Dios y mientras sea una creencia saludable para su mente y su cuerpo, no me parece malo, para mí hay rasgos a evaluar para considerar una fe religiosa enfermiza, pero creo que para una persona sensata son fáciles de reconocer, así como también hay ateísmo insano que hace a la gente soberbia, ponderosa y hasta de veces ridícula. Puedo explicar más de 100 razones por las que soy ateo y muchas poco o nada tienen que ver con la Biblia y la ciencia, aunque la primera ya ha sido la razón principal, para los religiosos esto les parece un disparate, pero creanme, esa es la mejor manera de volverse ateo, solo que no vean la Biblia desde un punto de vista temáticamente disciplinario, o sea, no lo vean a través de la historia, biología, astronomía y física. Vean la Biblia desde el punto de vista humanista y lógico, no es malo creer en Dios y tener una fe, lo malo es volverse un maldito loco, ciego y valgase la contradicción, vanidoso con baja autoestima, pero tampoco vale ser un frío y calculador cabrón que solo quiere lucirse para demostrar su aparente superioridad intelectual. Todos somos seres humanos igual de valiosos, métanse eso en la cabeza. No son siervos ni reyes. Son seres humanos.